Música Señoras y señores bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre como todas las semanas analizando un tema a profundidad acá desde el Centro Internacional de Noticias de C24 para nosotros un honor poderlos recibir en este espacio hoy vamos a dedicar estos 30 minutos a profundizar en lo que es la posible integración de El Salvador en los próximos meses a la unión aduanera que ya llevan adelantando Guatemala y Honduras acá en la región centroamericana y es que recientemente autoridades de El Salvador confirmaron que a final de año el país se anexará a la unión aduanera entre Guatemala y Honduras les contamos que el vicepresidente de El Salvador Oscar Ortiz anunció que se espera que el próximo mes de diciembre El Salvador se integre a la unión aduanera junto a sus vecinos de Guatemala y Honduras la unión aduanera es un paso clave para generar mayor movilidad económica para multiplicar el intercambio comercial y abrir oportunidades de empleo y también mejorar la competitividad de El Salvador Honduras y Guatemala ya iniciaron en junio de este año la unión aduanera y se estima que la incorporación de El Salvador aumente la fuerza del bloque comercial del Triángulo Norte Centroamericano Así las cosas con este planteamiento general de lo que sería entonces como venía diciéndoles la posible adhesión en los próximos meses de El Salvador a la unión aduanera en estos momentos vamos a establecer contacto con Fernando Herrera Él es director de servicios al exportador de la Asociación de Exportadores de Guatemala Aquí está con nosotros Bienvenido señor Fernando Herrera Bienvenido, ¿me escucha? Sí, muy bien, muchas gracias Buenas tardes Señor Fernando, háblenos de esto ¿Cómo ven los guatemaltecos la posible adhesión de El Salvador a la unión aduanera que va adelantando su país? Bueno, yo creo que los exportadores que cambian comercio especialmente en la región centroamericana ven con muy buenos ojos ya que esté haciendo realidad este proceso de unión aduanera que todos sabemos lleva casi como unos parís de tantas de estar como un propósito y ya convirtiendo en la realidad Entonces creo que lo ven con muy buenos ojos porque viene a mejorarlo especialmente los mecanismos del intercambio comercial entre los dos países Señor Fernando, ¿me escucha? Sí, bueno Fíjese, es importante en estos momentos que El Salvador está ejecutando una serie de rondas de negociaciones ya se han sentado las autoridades de El Salvador con el gobierno pero ustedes también los exportadores han recibido algún tipo de información de cómo va a adherirse también El Salvador a la unión aduanera Sí, claro nosotros hemos estado muy pendientes del proceso de la adhesión de El Salvador a la unión aduanera tenemos entendido que todavía hacen falta algunos puntos de acuerdo porque la solicitud de Guatemala y Honduras ha sido que la adhesión de El Salvador sea al proceso de unión aduanera que ya adelantaron que ya adelantaron estos dos países Guatemala y Honduras es decir Guatemala y Honduras esperan que El Salvador esté aceptando ya las partes adelantadas por los dos países que ya tienen unión aduanera especialmente en temas como el protocolo habilitante que es el protocolo que define las normas la forma legal de poder proceder a trabajar los dos países con unión aduanera definitivamente supongo yo que El Salvador tendrá algunas consideraciones particulares para ellos algunas consideraciones especiales en esta negociación y es parte del proceso que los países se pongan de acuerdo y ver como estas solicitudes que pudiera tener El Salvador que la verdad pues ahorita no tengo detalles porque el proceso todavía está en una patria muy previa pues habrá que llegar a algunos acuerdos especialmente en el manejo del intercambio de productos cuáles productos van a entrar con una admisibilidad directa y cuáles no eso es muy particular para cada país y pretender que otro país se adhiera aceptando los productos eso quería preguntarle fíjense ¿cómo ven ustedes esta entrada de un tercer vecino de un tercer país a la unión aduanera ¿cómo les ha ido a ustedes en estos momentos ya evaluando lo que sería su convenio también el ingreso de Ondunas a el intercambio comercial con ustedes y ahora viene y aparece El Salvador A ver yo creo que está bien o sea la unión aduanera tiene a crear o a mejorar digamos los mecanismos del intercambio comercial en varios aspectos el primer aspecto es mucha claridad sobre cómo hacer el intercambio de productos cuáles ingresarían a unión aduanera y cuáles no la diferencia entre unión aduanera y un sistema en donde no hay unión aduanera es precisamente que los procesos aduanales dejan de ser un requisito en el intercambio comercial y pasaría como se estableció con Honduras pasaría a ser un tema básicamente de tributos aunque tiene algunos controles y algunos requisitos dependiendo del producto algunos tendrán permisos de cuarentena otros tendrán permisos de salud que cumplir pero digamos la parte aduanal ya no es lo importante entonces esto lo que hace es que en los puntos fronterizos se utilicen mucho el movimiento de las mercancías por lo mismo que estoy mencionando que ya no hay controles en la aduana en los puntos fronterizos pero hay otros temas que tener en cuenta como por ejemplo la infraestructura precisamente de los puntos fronterizos debe adecuarse para que pueda atenderse el intercambio con unión aduanera es decir si yo puedo pasar rápidamente pero voy a hacer la misma cola de aquellos productos que aún siguen cumpliendo los requisitos de aduana entonces el tiempo para pasar la frontera no me beneficia entonces que tienen que hacerse en los puestos fronterizos tener adecuaciones especiales para las mercancías que van en unión aduanera que puedan pasar de una manera más expedita porque tienen menos requisitos entonces deberían poder pasar rápido ahorrarse tiempo y por consiguiente ahorrarse costos y eso está pasando se están ahorrando tiempo se están ahorrando costos se ha mejorado lo que sería la prestación del servicio eso está pasando actualmente entre Guatemala y Honduras si eso está pasando entre Guatemala y Honduras se prepararon los puestos fronterizos se crearon carriles especiales en el punto de frontera para que los transportes que vayan con mercancías de la unión aduanera puedan pasar de una manera más rápida pero lo que sucede es que la infraestructura no es necesaria no es solamente los puntos fronterizos también hay que ver cómo están los temas de carreteras en general del país porque lo que una de las cosas que busca la unión aduanera es el movimiento rápido de las mercancías a un menor costo y con una mayor seguridad de poder pasar de un país a otro pero lastimosamente para Centroamérica el movimiento del transporte la rotación de los mercancarios de transporte que están en una velocidad entre 16 y 18 kilómetros por hora es demasiado baja y eso es un transporte muy alto vamos a hablar de esas condiciones más adelante ¿sabes señor Fernando? ok dé permiso para hacer una pausa nos vamos a separar unos minutos para hacer una pausa pero enseguida volvemos con más de Alcierre hoy analizando la incorporación de El Salvador a la unión aduanera acá en Centroamérica junto a Guatemala y Honduras ya volvemos con más Alcierre seguimos en esta edición de Alcierre analizando la posible unión de El Salvador a la unión que en estos momentos mantiene activada la unión aduanera entre Honduras y Guatemala recibimos en estos momentos al señor Raúl Alfaro el presidente de la asociación salvadoreña de transportistas de carga internacional bienvenido señor Raúl Alfaro un placer y un gusto y agradezco la oportunidad háblenos de cómo perciben ustedes cómo están en estos momentos trabajando preparándose para que ya próximamente en el mes de en el año que viene en los primeros meses del 2018 Salvador entre definitivamente a esta unión aduanera con Honduras y Guatemala como están trabajando ustedes bueno yo no voy a tener que desilusionar porque nosotros no estamos trabajando no conocemos absolutamente a qué se refiere aunque yo en lo particular tengo mi propia apreciación y precisamente este próximo jueves estamos reunidos con los dirigentes de las otras dos gremiales de transporte de carga aquí en mi oficina en este momento para pedirle al nuevo director de aduanas que nos explique en qué consiste la tan famosa y como decimos aquí en El Salvador cacareada lo de cacareo lo que hace la gallina al poner un huevo la tan cacareada unión aduanera yo en lo particular no veo ningún avance sustantivo más que documentaciones y formales de documentaciones iguales no cambiarán aquí no existe nada estuvimos recientemente la semana pasada con el ministro de obras públicas donde él está con mucho esfuerzo tratando de imponer un plan nacional de logística El Salvador logístico y yo le dije yo quisiera ver que este plan logístico convirtiéramos a Centroamérica en una región sin fronteras que es una frontera es un lugar donde se nos obliga a pagar los impuestos de la mercadería de la otra nación y eso es únicamente señor Raúl pero es grave es grave que en estos momentos ya están adelantadas las negociaciones ya en rondas de negociaciones del propio El Salvador con Honduras y también Guatemala los transportistas que son los que se encargan de manejar esas cargas de pasar de traspasar esas fronteras llevando la carga llevando productos en estos momentos no sepan nada no cree que usted que es bastante grave que esté en estos momentos así la situación con los transportistas esta es mi apreciación tengo 15 años de estar al frente de nuestra asociación he sido muy minucioso meticuloso he sido muy proactivo en todo el que hacer de la sabana respecto a lo que se refiere al transporte al tránsito internacional y le digo no soy una persona que me quedo quieto porque no tengo información pero hasta el momento ni he sido consultado ni los gremios de transporte han sido consultados ni pláticas para entender unos para decir mira así va así viene etcétera y me digo señor Raúl y como está actualmente la situación de ustedes como está ese trabajo entre las fronteras hay muchas trabas hay muchos retrasos ustedes ven que sería positivo para tanto el transporte internacional como para el propio país para la economía de El Salvador que se llegara a concretar esta unión aduanera como lo ven ustedes en los actuales momentos mire la propuesta que nosotros hacemos al gobierno principalmente a la aduana la cual depende del Ministerio de Hacienda y es que nosotros ya deberíamos estar en línea todo Centroamérica pero resulta que una mercadería de Costa Rica que sale carga nacional de Costa Rica que sale con tu fábrica y luego inventó Costa Rica hacer una ayuda y a mí no me sirve nada absolutamente nada esa documentación y el documento que yo traigo se llama formulario aduanero único centroamericano que lo único que tienen de único es el nombre de ese documento no me sirve absolutamente de nada no hay información en el sistema informático de nuestra aduana que le sea útil por lo tanto el importador tiene que contratar a un agente aduanal para que transcriba esta información del FAUCA al sistema a través de una declaración de mercancía y tiene la información al servidor central de aduana con esa información levantada a través de un agente aduanal la información ya la tiene el sistema cuando el transportista y si esto lo pudiéramos hacer en el proyecto entre que el camión sale de Costa Rica y llega a nuestra frontera el Amatillo es tiempo suficiente para poder hacerlo es mucho más el tiempo que pierden con el trámite que el tiempo que pasan en carretera fíjese señor Raúl vamos a ver una noticia un hecho que fue noticia que fue el anuncio el propio anuncio de que Salvador podría unirse a anexarse a esta unión aduanera con Guatemala y Honduras vamos a verlo las autoridades de El Salvador ya empezaron a identificar los productos que circularán libremente entre las fronteras y se están definiendo los ajustes necesarios para definir los términos y condiciones que permitan su incorporación se estima que se activen los puestos fronterizos de Anjiatú y La Achadura limítrofes con Guatemala y por donde salen la mayoría de los productos al mercado estadounidense y en el Amatillo límite con Honduras el Ministerio de Economía de El Salvador explica que lo que se busca es conformar un territorio aduanero único entre los tres países donde un determinado número de productos gozará de libre circulación esto significaría que cuando una mercancía ingrese al territorio aduanero único por algún puerto o aduana periférica y haya sido nacionalizado podrá circular libremente por el resto del territorio de los tres países en este caso los puestos fronterizos se convierten en auténticas aduanas de paso con lo cual se contribuye a la facilitación del comercio y a la agilización del tránsito de las mercancías por las aduanas la asamblea legislativa de El Salvador está estudiando el convenio de compatibilización de los tributos internos negociado por ministros de hacienda de centroamérica un convenio que activa la factura y declaración única centroamericana que es un documento legal electrónico que sirve para documentar las transferencias que antes eran exportaciones y las adquisiciones que antes eran importaciones de mercancías con libre circulación estas consideraciones salen de la primera ronda de negociaciones que adelantan los tres países se espera que los negociadores del triángulo norte se reúnan en otras dos oportunidades en Guatemala en noviembre y en febrero de 2018 en Honduras Guatemala y Honduras llevan adelante ya la consolidación de la unión aduanera que firmaron y que ya está funcionando y a la que han invitado en principio a El Salvador que en el primer semestre del próximo año podría incorporarse bueno estamos viendo entonces como el anuncio también los trabajos y las primeras rondas de negociación que hacen las autoridades de El Salvador para integrarse a la unión aduanera hoy acá en el cierre estamos conversando con Raúl Alfano el es presidente de la asociación salvadoreña de transportistas internacionales y también con Fernando Herrera director de servicios a el exportador de la asociación de exportadores de Guatemala ellos son nuestros invitados amigos con ustedes vamos una pausa pero enseguida volvemos con más al cierre así es continuamos con más de al cierre en esta última parte del programa tenemos a el director de servicios Alex Portador de la asociación guatemalteca de exportadores el señor Fernando Herrera está con nosotros desde Ciudad de Guatemala hoy analizando este tema tan importante que tiene que ver con la incorporación de El Salvador a la unión aduanera entre Guatemala y Honduras ¿cómo están las condiciones en estos momentos señor Fernando de las condiciones que permiten este intercambio comercial que se potencie la unión aduanera? bueno las condiciones digamos las condiciones si pudiéramos decir políticas de infección de los países son van a ser favorables hay una clara intención de El Salvador en entrar en el proceso ya de unión aduanera de hecho Nicaragua también ha manifestado su interés está acompañando algunas de las regiones en el sector exportador en el sector empresarial también hay mucha expectativa recordemos que el intercambio comercial entre nuestros países en la región es bastante alto o sea entre nosotros mismos somos nuestros casi principales socios comerciales que excluyéramos a Estados Unidos el siguiente socio comercial de nosotros mismos en la región somos nosotros mismos por lo que la unión aduanera es bastante importante como mencionábamos hace un momento esto viene a ser los procesos no solamente los trámites sino el movimiento como tal de las mercancías viene a reducir en parte los trámites busca reducir sustancialmente los tiempos busca mejorar la recaudación en los países porque las mercancías ya pueden transitar sin mayores requisitos entonces esperamos que haya un aumento del intercambio comercial entre los países al tener unión aduanera estamos casi diciendo que una mercancía que yo pudiera deshacer localmente entre una ciudad y otra dentro de Guatemala ahora ya se enciende del territorio y por consiguiente pues crece la cantidad de consumidores y tener Guatemala un potencial de 16 millones de consumidores de 16 millones de habitantes a esto le sumamos más o menos 9 de Honduras y ahora le podríamos llegar a sumar 9 de El Salvador ya estamos hablando de un mercado de consumidores de 31 millones de habitantes señor Raúl de nuevo con usted quería preguntarle si están dadas las condiciones para incorporarse entonces El Salvador a la unión aduanera con Guatemala y Honduras pues yo creo que no porque un principio elemental de la administración es primero es lo primero oí en el comentario que puso al aire sobre el acuerdo de los tres países sobre las importaciones al área centroamericana y no es lo primero trabajar la carga nacional de Honduras de Guatemala y de El Salvador libre de tránsito esa es mi pregunta porque nos vamos a lo complicado para terminar en lo fácil es más fácil la carga nacional de Guatemala circule libremente para El Salvador y es arreglo entre las partes de un fijuca de una factura electrónica para que cada quien que le corresponda pagar su respectivo impuesto en el país de destino vamos a escuchar a un analista en finanzas internacionales es Daniel Sucher que habla un poco de los beneficios también que traerá esta unión aduanera para Honduras también Guatemala y ahora El Salvador vamos a verlo te cuento Gustavo que cuando fue la de Honduras y Guatemala bueno los aplausos por todos lados y Nicaragua y El Salvador empezaron a tener esos celos positivos nada de malo y que ahora El Salvador ya prácticamente tenga la bandera de estar adentro de esa integración aduanera es excelente por supuesto y más que todo por lo que está pasando El Salvador porque recordemos que de todos los países de la región es el que menos está creciendo es el que le está costando más crecer y eso la unión aduanera podría potenciar ese crecimiento de El Salvador de la economía salvadoreña Claro recordemos que la economía salvadoreña tiene un problema de deuda que está por encima del 60 y pico por ciento sobre su producto interno bruto es la más alta en relación al resto de la región tiene a su vez el menor crecimiento de la región y por supuesto como depende tanto de las remesas tiene el problema de que tiene una alta dependencia de lo que pasa fuera de sus fronteras y tener una integración aduanera le va a traer mayor crecimiento mayor beneficio económico y sobre todo Gustavo un tema de empleos porque este tema de las integraciones lo habíamos visto entre Honduras y Guatemala le va a caer también muy bien al indicador de desempleo obviamente hacia la baja y que puede repotenciar por supuesto la calidad de vida que al final es lo que todo el mundo quiere ahí en El Salvador bueno como ve señor Fernando parece que son muy buenas las perspectivas para que El Salvador entre a la unión aduanera que mensaje le da usted como representante de los exportadores de Guatemala a los exportadores de El Salvador bueno yo les diría a ver viviendo ya teniendo la experiencia de Guatemala lo que yo le diría a los exportadores o a los que también conversan con nosotros desde El Salvador que estén muy pendientes de este proceso que no estén alejados del proceso que intervengan y participen de todas las reuniones de todas las rondas que se realicen para que puedan estar seguros que la unión aduanera realmente está cubriendo sus intereses para el sector empresarial para el sector exportador y hay que tener mucho cuidado que un proceso de una unión aduanera no venga a tener un efecto contrario en el aumento de controles en el aumento de requisitos y ese tipo de cosas que pudiera llegar a pasar y entonces contravienen los propósitos de la unión aduanera y el otro mensaje sería que estén muy pendientes también que las instituciones que participan en este proceso en donde pues está la FIECA están las administraciones tributarias y algunas otras instituciones como el Ministerio de Salud el Ministerio de Agricultura estén muy pendientes que por favor se comprometan a desarrollar los mecanismos y las plataformas que se necesitan para poder tener un buen intercambio comercial sin tropezos nosotros tuvimos la diferencia aquí de algunas dificultades técnicas en las plataformas que no han permitido poder acelerar de una manera rápida nos quedan espacios dos meses un poco más de dos meses para que todas las empresas ya tengan que usar la unión aduanera a partir de enero y si las plataformas y los mecanismos y los procedimientos no están bien implementados entonces esto trae muchas dificultades en las rondas pueden definirse mil maravillas pero si esas maravillas no logran implementarse entonces esto puede así serán como usted cree cree que le va a caer bien a los transportistas a los ex exportadores le va a caer bien que el salvador entre a unirse de esta forma con guatemala y honduras señor raúl no don gustavo la verdad que no creo una sola palabra de lo que acaba de comentar el compañero que me antecedió esto no existe y yo le puedo apostar que voy a morir primero antes de ver la unión de una manera real yo le aposté al ministro de obras públicas que tiene a su cargo el viceministerio de transporte que mi sueño como transporte es cargar hoy en san salvador y salir a las 5 de la mañana y estar descargando a las 6 de la tarde en costica porque no existe en frontera recuerde que caminamos a 17 kilómetros en el corredor centroamericano mi sueño es llegar 900 y un poquito más de kilómetros recorrerlos en unas horas y estar descargando cuando yo esté descargado y mañana estoy listo y apto para cargar yo hago mi viaje de san salvador a san josé costa rica yo estaría haciendo como un aproximado de 5 días eso no solo me va a reducir mi costo sino que puedo reducir en base a eso mi tarifa y ser una tarifa el transporte en centroamérica es caro debido a las deficiencias y a la velocidad que caminamos entonces cuando a mí pueda tener la oportunidad en 5 días regreso hoy por hoy un transportista salvadoreño que va hacia san josé costa rica su tiempo esperado de retorno es de 15 a 21 días imagínense lo que eso significa en costo para el transporte yo no lo creo no lo voy a ver puedo apostar vamos a esperar que sí vamos a esperar que sí vamos a ser optimistas señor raúl para que las cosas se crean y su planteamiento también el planteamiento de los transportistas lleguen a las autoridades muchas gracias señor raúl al faro por atendernos por compartir con nosotros su experiencia también lo felicitamos por esa dedicación al trabajo que tienen los transportistas de carga en el salvador muchas gracias buenas tardes muchas gracias raúl al faro presidente de la asociación de transportistas de carga internacional de el salvador conversaban con nosotros sobre esta situación la incorporación del salvador a la unión aduanera con guatemala y honduras amigos luego de este análisis gracias a ustedes por su participación por sus comentarios también por sus sugerencias vamos a estar analizando temas de este tipo que bueno en estos momentos están siendo noticia en toda la región centroamericana gracias a ustedes por compartir esta media hora con nosotros acá al cierre nos vemos en una próxima oportunidad